El segundo jaderín. Estamos a punto de empezar un shirur, para compartir juntos y disfrutar juntos. Shalom Jaberim, shalom queridos todos, ya hemos hecho Tfilata Derej y como tantas veces, caramba que estaba extrañando las últimas semanas, que no podíamos dedicar tiempo de calidad a hacer shirur juntos. Estamos viajando desde Carmiel, subiendo a la ciudad sagrada de Yerushalayim. Bueno, son aquí casi las doce de la noche de este día, Rosh Hodesh, Nisan, el primer día de Nisan, el mes que acaba de comenzar, mes de Geulabe, de este primero de Nisan, en que conmemoramos nada más y nada menos que la erección del templo, de la erección del Mishkan, que como vimos en Parashat Pekudei, el último Shabbat, que leímos dos Parshiot, Bayaquel y Pekudei, ahí vimos que todas las piezas del Mishkan, todas las piezas del tabernáculo, del templo del desierto ya estaban listas, y Moshe tenía únicamente que elegirlo, y esto viene a ocurrir precisamente en el día de hoy, Rosh Hodesh, Nisan, cuando en realidad, basta con que Moshe se lo proponga, basta con que Moshe haga el esfuerzo de erigir el Mishkan, y el Mishkan se pone de pie, solo, entre comillas, solo, se pone de pie por fuerza de Hashem, respondiendo al intento de Moshe, así como nos han enseñado los maestros de la Hasidut, y los grandes sabios de la Kabbalah, que sucede con todo lo que hacemos, nosotros hacemos el esfuerzo que está en nuestras manos, hacemos el intento, y Hashem hace como que, de verdad, fuera obra nuestra el resultado bueno. Pero nos quedamos con las ganas, la verdad, de compartir con ustedes algo de estudio que tenía que ver con Parshat Vayakhel, Parshat Vayakhel, la penúltima para allá de Sefer Shemot, antes de empezar, de entrar de lleno al Sefer Vayikra, el libro de Levítico, como vamos a entrar en esta semana, que ha dado comienzo, nos quedamos con las ganas de compartir, hay tanto para aprender juntos de Vayakhel y Pekudei, algo de ello lo hemos compartido en años anteriores, y está presente y disponible para todos en los videos y en los textos que hemos compartido en la última semana, pero bueno, como es, como trata de hacer tradición de la comunidad de Torá, vamos a agregar algo más, también para este año, dentro del océano, de lo que nos queda por aprender, estudiar y compartir. Y vamos a centrarnos hoy, entonces, en un Pazuk, un verso específico de la Parashat Vayakhel, que se encuentra en el libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 37, verso 17, un verso, un Pazuk, que resume muchísimo de todo lo que tenemos para aprender acerca de la construcción del Mishkan, de ese templo, que no es solamente exterior, sino que es también el templo interior de cada uno de nosotros. Ese templo que debemos construir adentro de nuestros corazones, y ese templo múltiple que debemos construir, en que debemos convertir cada uno de nuestros hogares, con la ayuda de Hashem. Nos encontramos aquí, con que ha sido designado ya, Betzalel, y ha sido designado, O'Oliad, para ayudarlo, y ellos dos son los encargados, en nombre de Moshe, delegados por Moshe Rabbeinu, para construir el Mishkan, y todos los utensilios del Mishkan. Y entonces ahora van a hacer un utensilio que es absolutamente central. Van a realizar la menorah, el candelabro de siete velas, el candelabro de siete brazos, perdón, de siete luces, de siete candelas, que va a iluminar en el Moed, en la tienda del testimonio, en el Mishkan Ha'edut, en el templo que nos va a acompañar en el desierto. Y es el mismo candelabro que luego va a tener que acompañarnos, Betzalel, hasta el Beit HaMikdash, hasta el templo, y va a estar con nosotros en el primer templo, y va a seguir así, a nuestro lado, a lo largo de destrucciones y reconstrucciones, hasta que Betzalel, muy pronto, en estos mismos días, recibamos de los cielos, el tercer y definitivo Beit HaMikdash, con la yagulá completa de mano del Mashiach. Y dice así nuestro verso, lo leo en hebreo, y a continuación traducimos de modo muy básico, y empezamos a centrarnos en su estudio. Dice, Bayá set hamenorá la haftahor, y hizo, y recordemos que ese hizo se refiere a la construcción material de la menorá, únicamente, y de modo directo, se refiere a que, la menorá ahora, ya ha sido forjada, ya ha sido preparada, ya su idea está, su forma es sabida, y todo lo que debemos conseguir ahora, Betzalel, es, es completar su construcción definitiva, y su construcción definitiva, material, Bayá, que es del verbo, de asia, de acción, se dice, Bayá set hamenorá, y hizo la menorá, la haftahor, la hizo con oro puro, mikshá asáed hamenorá, de una única pieza de oro puro, hizo la menorá, hizo el candelabro, y entonces dice, yerejá, becaná, griéa, captorea, oprajea, las cinco partes, que componen a la menorá, su brazo, y, el, su corazón, su nido, del que sale todo lo demás, griéa, sus copas, captorea, los botones, que lleva esculpidos, oprajea, y las flores que lleva esculpidas, todo ello, mimena ayú, de ella era, o sea, de la única pieza de oro, no eran distintas piezas, que se iban, a, a pegar, unas sobre las otras, no es que se construía cada parte de la menorá por separado, y entonces, se, desde la construcción de cada parte de la menorá por separado, se pegaban, o se amalgamaban, o se ensamblaban, sino que, de una única pieza de oro, se debía esculpir todas las partes de la menorá, sin que hubiera separación alguna entre ellas, sin que nunca, se separaran, y se volvieran a juntar, a pegar, o a lo que fuera, y a partir de allí, debemos empezar a obtener enseñanzas, que son fundamentales para nosotros, y la primera, de acuerdo al Pshad, de acuerdo al sentido literal, estamos hablando de la menorá, que representa una infinidad de cosas, porque los siete brazos de la menorá, más su punto de apoyo, en definitiva, van a representar, al conjunto de todas las cualidades, al conjunto de todo aquello, al conjunto de todo aquello, con que debemos trabajar, un segundo, por favor, Javerín, no se vayan de aquí, al lado mío, Shalom, Javer, es muy gracioso, estoy en Jaifa, yendo hacia allá, y estamos en un shiur en vivo, en este preciso instante, si, esto se lo estoy contando, todos los Javerín también, pero estoy en Jaifa por error, porque empecé a dar un shiur, y no sé cómo, en vez de llegar a donde teníamos que llegar, vinimos a dar Jaifa, pero bueno, ahora vamos a salir de Jaifa, y en realidad me espera, me espera un trayecto largo, porque bueno, después te voy a contar la historia, una historia llena de bendiciones, pero tengo que pasar por Magalé Adumim, después de Magalé Adumim, pasar por Yerushalayim, y me trata a Yerushalayim ir al aeropuerto, y del aeropuerto, me trata a Yerushalayim llegar a mí, no, no, mis papis no llegan ahora, un novio bendito y sagrado se va ahora, y yo creía que se iba de tardecita, pero se va ahora, y mientras tanto, estamos haciendo un shiur acerca de la menorá, de modo que, bueno, yo aprovecho, y mando saludos de Rav Moshe, para todos los Jaberim, ¿va todo bien allí? Pido disculpas, mi puntualidad siempre es igual de maravillosa, pero acabamos de poner en línea, yo aprovecho y cuento esto al aire también, pero acabamos de poner en línea en benadam.net, para quien quiera entrar en benadam.net, ya lo va a encontrar seguramente, la Gada de Pesaj de la Comunidad de Torá, a disposición para todos, en una traducción, con explicaciones, y todo lo necesario, para que todo quien no sepa hebreo, o no cuente con una Gada de Pesaj correcta, pueda utilizar la Gada de Pesaj de la Comunidad de Torá este año, para su sed. Y así estamos, sí, 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 seguimos el ritmo de vértigo, porque hay que hacer mucha Torá. Ya logré salir de Haifa, Brujo Yem. Brujo Yem nos puso mucha nafta en el auto, gracias a Dios, como para poder cometer errores impunemente. Estoy por ahí en un rato, si Dios quiere, y no hago mucho ruido, y nos vemos de mañana. Abrazo grandote. Sí, chau, chau. Coltú. Sí, claro. Hasta luego, bye. Bueno, Javerín para todos, esto es muy familiar, como ustedes podrán ver, pero bueno, hay saludos y brajá para todos, de Rav Moshé, y mientras tanto, acaba de revelarse para todos. En Torá, Baruj Hashem, me equivoqué de camino, y no sé cómo entré a la ciudad de Haifa, y claro, como el teléfono en el cual tengo el GPS es graciosamente el mismo teléfono desde el cual estamos transmitiendo en este momento, pues, se ve que no puedo utilizar el GPS en este instante, así que Haifa nos va a guiar nuevamente hasta el camino al que debemos llegar, esperemos que justo a tiempo y sin problemas. Decíamos entonces y retomamos, que hay un secreto muy importante en el hecho de que toda la menorá es mixtaja, está hecha de una única pieza de oro, y graciosamente eso es lo que nos va a redimir del hecho de que se trate de oro puro, como vamos a ver más adelante. Es la unión de todos, el oro es símbolo de Din, es símbolo de juicio, es símbolo de rigor, pertenece al lado izquierdo, en tanto la plata, pertenece al lado derecho, y es símbolo de puro Jefe. Maravillosamente, el hecho de que todas las partes de Am Israel, todas las luces con las que debemos trabajar, estén unidas y formen parte de una única pieza, es lo que nos va a permitir que todas esas luces en conjunto se conviertan para nosotros en acción de Gesed, en acción que atrae desde el Beit HaMikdash, atrae desde el Mishkan, todo el Gesed que Am Israel necesita, a modo de la luz de la menorá, que se expande por doquier para alumbrar al mundo entero. No en nuestro Pazuk, pero en otros Pazukim, en otros versos que forman parte también de la descripción del Mishkan, se dice, no sólo la palabra Mikshá, sino la expresión Mikshá Ajat, una pieza. Aquí se dice Mikshá, que también quiere decir pieza de lo que deducimos que es una única. Pero en otras partes se redunda como si fuera, entre comillas, y se dice Mikshá Ajat. Y la expresión Mikshá Ajat es una expresión que merece nuestra atención, de modo muy especial, porque Mikshá Ajat, en su valor numérico, 854, tiene, entre muchas otras, tres equivalencias que nos importan muchísimo y que implican una progresión. Vamos a ver, en la continuación de nuestro estudio, desde el taller, que tenemos muchas tres y muchas ternas. Y todas esas ternas tienen que ver con el proceso que, el proceso que sigue, el proceso que sigue todo trabajo de Tikkun, todo trabajo de enmienda, tal como nos enseñó el Baal Shem Tovacadosh, y que lo hemos estudiado muchas veces, que todo Tikkun empieza, toda enmienda, toda rectificación, empieza por un trabajo de Ajna'ah, de su misión, de reconocer la realidad exactamente en su valor concreto, tal cual es. Y una vez que reconocemos la realidad tal cual es, a partir del trabajo de Ajna'ah, podemos distinguir lo bueno de lo malo, podemos ponernos a nosotros mismos de un lado y a lo que no tiene que ver con nosotros, a lo que no hace a nuestra esencia, del otro lado, y eso es el trabajo de Avdalah, de discriminación, de distinción, y con eso depuramos nuestra realidad, y a partir de que depuramos nuestra realidad, podemos llegar al proceso final de Amtaka, de endulzamiento, en el cual de verdad recuperamos el camino correcto, rectificamos nuestro rumbo de modo completo, y no es sólo eso, sino que todo aquello que era oscuridad, a partir del momento en que somos luz completa, ya no viciada de ninguna oscuridad más, torna también para el bien, torna también para el lado de la luz, y completamos el ticún de toda la realidad, a ver, los carteles que nos encontramos no son muy optimistas en cuanto a que estemos rectificando nuestro rumbo, se ve que todavía estamos, todavía estamos en vías de llegar a la Avdalah, en el camino que estamos recorriendo, a ver, un instante vamos a parar en transeúnte y le vamos a pedir que nos llegue, el ticún ¡Gracias! Bueno, hemos recibido instrucciones, espero que suficientes, y entonces Baruj Hashem podemos seguir adelante. Con mucha felicidad. Javerim, entonces decíamos que Mikshah Ahat, eso de que somos una única pieza, va a venir a enseñarnos algo maravilloso en esta terna. Y ahora, 854, Mikshah Ahat, empieza por ser equivalente a ese verso hermoso que está en el libro de Tehilim, capítulo 139, verso 7, que dice así. Y David Amelech, el rey David, se pregunta en este verso. Se pregunta frente a Kadosh Baruj Hu, ¿a dónde me voy a ir de tu espíritu? O sea, ¿cómo voy a irme a cualquier lado en que tu espíritu no me encuentre? ¿Dónde yo no esté a la vista de ti, Kadosh Baruj Hu? Y, Ana mi paneja de Braj, ¿y dónde de tus fases voy a poder huir? Es como una redundancia, no vamos a entrar ahora en la explicación de los dos niveles que aparecen aquí. Pero esto tiene que ver inmediatamente con la Ajna'ah, tal como decíamos, con la sumisión, con el reconocimiento de la realidad. Yo lo primero que reconozco en el Tikum de Mikshah Ahat es que no hay a dónde escaparse. Donde la ley de Hashem no rija, donde el ojo de Hashem no esté, donde el juicio de Hashem no esté vigente. Donde yo no esté sometido de verdad a los dictámenes que el Creador puso en mí, que el Creador dispuso para mí. Donde no rija la finalidad para mi propia creación y para mi propia vida. No hay a dónde huir. Y por consiguiente, a partir de eso, yo tengo que dar un paso más adelante y llegar al segundo 854, donde clama el profeta y nos dice, Shuba Israel, retorna a Israel. Tengo que darme cuenta de que el único modo de trabajar ahora es distinguirme, yo en mi camino de bien, distinguirme de todo lo que sea camino de mal. Shuba Israel. Lo que me dijo este señor que paré recién y le pregunté, ¿cómo hago para llegar a la ruta 6 hacia el sur? Me dice, lo primero que tienes que hacer al llegar a la próxima plaza es dar la vuelta en U y volver hasta el final de la ruta y entonces doblas a la derecha y va a estar todo bien. Pero lo primero que tienes que hacer es dar una vuelta en U. Salir de donde te encuentras y caminar, desandar todo el camino que has andado. Que no se nos apague la luz. Desandar todo el camino que has andado. A ver. Bien. Desandar todo el camino que ya has hecho. Bueno, y entonces vas a poder, cuando vayas hacia atrás, vas a descubrir que la señalización va a favor tuyo, maravillosamente. Hasta ahora la señalización no iba a favor tuyo. Bueno, ahora sí vas a descubrir que la señalización está a tu favor porque vas a estar en el camino correcto. Shuba Israel. Distínguete de todo lo que es el camino de mal por el que ibas y entonces vas a poder llegar al camino de bien que estabas pidiendo. Un segundito, vamos a confirmar aquí que seguimos en el camino correcto. Silhili, yo quiero hacer el capítulo 6 de Roma. Bien, entonces se me hizo, lloré desde toda la herida, en el carazo, lloré desde la mitad, y luego te encuentras en la herida. Ya, 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 ya. Lo tienes que ir a la mitad. ¿Te cuidao? ¿Te cuidao? ¿A dónde vayas? ¿De la mitad? ¿Te lo que es tu富as? Ok. ¿Te gusta mi lloré desde la misma forma? Sí, sí, me lloré desde la misma forma. ¿Te cuidao? Sí, me lloré desde la misma forma. Le digo ¿qué? Entonces, te cuidao de la misma forma. Hay una primera vez y voy a ir a la misma. Si, le subo de la extraña, la mitad. ¿Vayas a la misma forma? Bueno, parece que estamos en inconvenientes porque el camino que nos habían dicho no funcionó del todo. Jaberín, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que este shiur sea en dos capítulos y con vuestro permiso voy a poner el GPS y de paso voy a lograr olvidar esta luz y entonces, ni bien estemos en el camino correcto, vamos a volver a la transmisión otra vez. Les pido disculpas y en unos minutos desde la Tajem estamos aquí de nuevo. Bueno, Jaberín, superado el percance, seguimos. Para quien entre directamente en este video, les recomiendo que vea la primera parte de unos minutos que le hicimos hace un rato y como vamos manejando de Carmiel hacia Yerushalay y me estaba muy concentrado en el shiur que nos proponemos compartir, nos equivocamos de camino y de alguna manera aparecí por Haifa y tuve que cortar el shiur en el medio para poner el GPS en el mismo teléfono. Pero ahora, Baruj Hashem, ya estamos navegando con seguridad y certeza por la ruta 6 y tenemos unos cuantos kilómetros para compartir juntos. Decíamos, estamos en Parajat Vayaquel y decíamos que el primer dato importante que tenemos respecto de la construcción de la menorá del candelabro de siete brazos, de siete candelas que vamos a utilizar en el Mishkan y en el Beit HaMikdash es que está todo hecho en Mikshah Hat todo a partir de una única pieza de oro. No es que los adornos que lleva, por ejemplo, las copas que lleva dosadas o las flores que lleva talladas se puedan hacer por separado y luego ensamblarlas sino que todo debe ser tallado en una única pieza porque toda la menorá tanto las luces como todo lo que las sostiene debe estar hecho del mismo material y debe estar todo unido desde un inicio. Todo el pueblo de Israel todas las personas sagradas todos aquellos aferrados al pacto con Hashem aferrados al deseo de Geulá todos juntos sosteniendo una única luz que ha de expandirse para producir la Geulá. Y decíamos que el valor numérico de este Mikshah Hat una única pieza, 854 tiene para indicarnos una de las formas del camino del Tikún de la enmienda de la rectificación en tres pasos tal como nos la ha enseñado el Val Shem Tovacadosh. El primer paso, que va en el 854 se corresponde con las ajna'á con la sumisión con la capacidad que debemos tener de aceptar la realidad tal cual es y a partir de ello recién actuar sobre ella no errar no dejarnos llevar por nuestra fantasía ni por aquello que pretende hacernos creer que la realidad es algo distinto a lo que de verdad es sino aceptar la realidad tal cual es. Y eso está en un pasuk en un verso del libro de Tehilim capítulo 139 verso 7 que dice, como decíamos hace un rato Ana el Ejmerrujajá vean a mi paneja de Braj ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y le está hablando David Amélech a Hashem y ¿a dónde de tu rostro o de tus fases voy a huir? A ningún lado no hay ninguna posibilidad de que yo vaya a ninguna parte a la que yo pueda ir físicamente no hay ningún escape físico o psíquico de la ley única que rige a la creación de la ley única que rige sobre el cosmos impuesta por Hashem en el momento de la creación y yo debo saber que toda mi vida a conciencia o no a gusto o no está sujeta a esa ley y está sujeta a la finalidad que Hashem puso en la impronta misma de la creación en la impronta en el Telem con el que fui creado yo mismo una vez que yo me someto a esa realidad que yo tomo sobre mí la conciencia plena de que de dentro de la Torah ya debo extraer la verdad que ha de regirme porque no hay escapatoria posible sencillamente entonces voy a pasar al segundo paso del Tikún que se llama Habdalah Habdalah es discriminación la distinción es la capacidad que debo tener de distinguir entre el camino correcto y el camino incorrecto como nos pasó hace un rato íbamos manejando muy rápido pero por la carretera incorrecta en vez de acercarnos a nuestro camino nos alejábamos de él separamos a un transeúnte y nos dijo muy claramente tú hacia dónde quieres ir hacia Yerushalayim bueno lo primero que tienes que hacer entonces es en la próxima plaza dar media vuelta y ir hacia el otro lado 30 kilómetros Yuba Israel dice 854 el profeta Yuba Israel retorna Israel al camino correcto no creas que por más que corras y sin saber hacia dónde vas vas a llegar hacia algún lugar toda la clave radica en saber hacia dónde vas y en volver al camino y al volver al camino correcto te vas a estar distinguiendo a ti mismo de los rumbos del camino incorrecto vas a estar logrando separar tu rumbo de todo lo que está mal ya no vas a estar más en camino de lo que te pierde sino que vas a estar en camino de lo que te haya y este Yuba Israel que me distingue del mal también va al 854 yo tomo el camino correcto distinguiéndome del incorrecto tomo el camino del bien y de la vida distinguiéndome del camino del mal y de la muerte para poder llegar así a la tercera y definitiva fase del Tikun que es la fase del Amtaka del endulzamiento esa parte en la cual esa fase en la cual voy a poder incluso conquistar los otros caminos los caminos que no son míos los caminos que no quiero seguir los caminos que por sí solos no me llevarían a ningún buen lugar pero yo ahora voy a poder conquistarlos y voy a poder atraerlos hacia la luz porque estando hermanado únicamente con la luz y ya no más viciado de oscuridad mi luz la luz de mi menorá va a poder arribar hasta ellos también y contagiarlo y eso está en el tercer 854 de Mikshah que está en el libro de Bamitvar en el cuarto libro de la Torah capítulo 26 verso 4 al inicio de la Brajá de los Kohanim y dice así te bendecirá Hashem y te cuidará tendrá recaudo de ti una vez que tú primero que nada asumiste que no hay otra ley que la de Hashem que no hay escapatoria posible que no hay hacia dónde ir que no sea hacia el sentido correcto hacia el sentido del bien una vez que rectificaste de verdad tu camino pasaste por la Abdalá te distinguiste del camino incorrecto y entonces retornaste suba a Israel entonces no debes temer de más nada Hashem te va a bendecir y Hashem te va a cuidar y todo eso está en el secreto de Mikshah de ser todos una sola pieza de que todos aquellos que buscamos caminar por el camino sagrado provengamos de donde provengamos nos sepamos uno y unidos que sepamos que ninguno de nosotros es mejor que el otro que sepamos que ninguno de nosotros tiene derecho a discriminar al otro y no solo no tiene derecho discriminar al otro en base a cualquier excusa que sea al otro que está buscando lo mismo que yo al otro que también quiere geulá al otro que también quiere formar parte del pacto de Hashem genuinamente discriminarlo es discriminarme a mí mismo a la postre quiera Hashem que no entendamos y que logremos ser Mikshah pero sigamos adelante porque esto recién empieza dice la Torah en nuestra propia para allá que estamos estudiando en Bayekhel o creo que en Pekudei pero por allí como sucedió que estudiamos ambas Parshiyot juntas apago la luz un segundo ustedes me disculparán porque tenemos una patrulla de policía aquí enfrente y no queremos que vuelvan a pararnos como nos pasó la vez pasada dice la Torah que Petzal El el constructor de todo el Mishkan el constructor de todas las partes del Mishkan y de todos los utensilios que vamos a utilizar en él recibió de Hashem un regalo precioso que se manifiesta en una cantidad de cualidades que lo torna apto para la construcción sagrada estas cualidades se resumen en una expresión particular recibió Ruah Helokim recibió Espíritu Helokim graciosamente dijimos que la menorá es construida con Zahab Tahor con oro puro el Zahab dijimos también es símbolo el Zahab el oro dentro del grupo de los metales representa disculpen que apago nuevamente la luz pero me temo que tengo el coche de la policía cerca el Zahab el oro representa al lado del Din representa al lado del rigor al lado del juicio y este oro que representa al lado del juicio es trabajado nada menos que por él que tiene Ruah Helokim Espíritu de Helokim cuando sabemos también que el nombre Helokim dentro de los distintos nombres de las manifestaciones de Hashem es el nombre también del lado del juicio del lado del Din del lado del rigor y no son datos irrelevantes es una correspondencia perfecta él recibe el Espíritu del Espíritu de Herokim el Espíritu del lado del rigor para trabajar ese Zahab Taor ese oro puro ese Din puro ese rigor esa ley ese juicio en su máxima expresión porque es él precisamente quien al trabajar ese oro puro va a convertir el Din va a convertir el juicio en puro Geser en pura herramienta de la piedad de Hashem en pura herramienta de la misericordia divina aplicada a través del pueblo de Israel al mundo entero y entonces vamos a fijarnos esto es maravilloso porque la propia expresión Amenorah la Amenorah tal como está escrita aquí en nuestra para allá en la Torah y en nuestro propio Pazuc en nuestro propio verso está escrita Hei Mem Nun Reish Hei Sim Bab en el medio escrita del modo en que está escrita tiene valor numérico 300 la Amenorah que es el artefacto mismo que va a proveernos de luz esa luz que vamos a querer contagiar en derredor y que va a derramar luz en toda la realidad y que va a representar nuestro contacto con luz desde abajo hacia lo alto esa Amenorah mismo tiene valor numérico 300 que es el mismo valor numérico de Ruah Eloquim lo que va a estar haciendo Betzalel lo que va a estar construyendo Betzalel es a partir del Ruah Eloquim que recibió va a estar produciendo un artefacto que es él también en sí mismo Ruah Eloquim concretizado es Ruah Eloquim hecho materia y Ruah Eloquim aprendimos que es la expresión más alta de una eterna que ya hemos estudiado en la cual las tres partes también valen 300 300 dijimos que el primer 300 el 300 más obvio de todos es la palabra Yetzer la palabra instinto la palabra pulsión Yetzer es más bien pulsión que instinto y puede ser pulsión de bien pulsión de mal dicho en términos freudianos psicoanalíticos puede ser pulsión erótica o pulsión tanática pulsión de vida o pulsión de muerte cuando es pulsión de muerte pulsión de desconexión entre lo alto y lo bajo es la pulsión de Nimrod de aquel rey que hizo construir la torre de Babel y que quiso quemar quemar vivo a Abraham Abinu porque Abraham decía que Nimrod no era Dios que hay un Dios de verdad y Nimrod pretendía elegirse por Dios sobre la creación desconectando a la creación de su creador entonces cuando se trata de pulsión tanática de pulsión de muerte de pulsión para el mal que intenta desconectar a la creación de la fuente que la vivifica del creador mismo tenemos a Nimrod que también vale 300 y es un 300 para el mal que lleva la pulsión hasta su máxima expresión posible y que a partir de llevar la pulsión hacia su máxima expresión posible disculpen otra vez pasamos al lado de una patrulla que Baruch Hashem Baruch Hashem nos siguió detrás de nosotros que bueno a ver vamos parece que se está infectado de policías vamos a seguir con una luz un poco más débil ustedes me disculparán se va a ver menos pero al menos se va a escuchar y vamos a seguir más tranquilos me entró a Hashem decimos entonces que tenemos cuando la pulsión cuando el 300 es pulsión de muerte es Nimrod cuando tomamos ese Nimrod y le quitamos todo lo que tiene de malo y nos quedamos con toda esa energía concentrada que ha desplegado y la tenemos en el valor neutro del Iézer de la pulsión podemos elevarla a un nivel más alto y convertirla en el otro 300 que es Ruah Heloquim espíritu divino ya potenciada porque hemos agarrado incluso todas las chispas de sacralidad que estaban dispersas y que había atrapado a Nimrod ahora las elevamos hacia la condición sublime de Ruah Heloquim y ese Ruah Heloquim que ya hemos explicado teníamos a Nimrod que incluye todas las chispas de sacralidad vueltas hacia el mal lo elevamos esta liézer hacia su condición neutra lo elevamos todo ello hacia Ruah Heloquim su condición positiva sublime y entonces tenemos 300 más 300 más 300 900 y cuando esos tres 300 los convertimos en uno que es la palabra hebrea de Had que vale 13 entonces sumamos 900 más 13 tenemos 913 que es el valor numérico de la palabra Bereshit con la que empieza la Torah misma es el inicio y la finalidad misma de toda la Torah tomar todas las chispas sagradas toda la energía toda la pulsión vital de la creación y convertirla en Ruah Heloquim Hashem pone Ruah Heloquim nada menos que en quien ha elegido para construir el Mishkan en Betzalel y su nombre significa en la sombra del Kel en la sombra del nombre de Hashem que representa al lado del Jezer la palabra Kel que escribe con una Ale y una Lame que pertenece al lado del Jezer el que está en la sombra del Jezer va a tomar toda la fuerza del rigor que está en el Zahab Taor en el oro puro y la va a convertir en Jesús él va a tomar ese Jezer que ya incluye dentro de sí todas las chispas sagradas que había logrado derribar Nimrod y con la fuerza de Berjit con la fuerza misma de la finalidad de toda la creación va a construir la Menorah que es la forma práctica la forma del mundo de la acción la forma concreta la forma material en este mundo denso de proyectar el Ruah Jerokim en siete luces sagradas seguimos adelante porque tenemos que entender que es ese Zahab Taor con el cual va a trabajar con el cual va a trabajar Bechalel porque hay que tener claro que la Torah podría haber dicho meramente Zahab solamente oro o podría haber dicho otras expresiones como Zahab Zah que también significaría traducido al español Zahab puro oro puro pero inició la Torah la expresión Zahab Taor y la expresión Zahab Taor en su valor numérico 254 tiene el valor numérico de la expresión Goel Zedek ¿Quién es este Goel Zedek? Goel Zedek es el Redentor Justo el Redentor que trae Justicia de todos los nombres de todos los apodos que tenemos para el Mashiach que son unos cuantos el apodo que tenemos para el Mashiach más más cercano a la cualidad del DIN a la cualidad del rigor más vestido de ley más vestido de juicio es Goel Zedek es el Redentor de Zedek el Salvador que viene con Justicia no con Rahamín no con Misericordia no con Jefes no con Piedad sino con Justicia no hay ningún apodo del Salvador del Mashiach del Ungido que esté más cerca del lado del DIN del Zahab del Oro que este apodo que es Goel Zedek desde allí es de donde partimos de una pieza entera de Justicia de una pieza entera de rigor de la cualidad del DIN con la que han enseñado nuestros sabios que es con la que fue creado el mundo solo que enseguida el mundo pasó a una conducción nueva una conducción basada en la misericordia porque el mundo y la vida sobre él no se habrían sostenido nunca sobre una justicia rigurosa el sacerdote Barujú vivía en la creación tuvo lugar por sus manos por su infinita misericordia la pasó a una conducción directa a través del eje de la misericordia pero entonces es desde la condición de Goel Zedek desde la condición del Salvador que viene con la justicia en sus manos que partimos y desde allí va a estar él el que está a la sombra del jefe a la sombra de la piedad y que es la piedad lo que va a salir de sus manos en el momento de concretizar él con su obra la manifestación misma de Rúa Heloquim del espíritu de Heloquim es con eso que va a tener que trabajar con la potencia del Mashiach desde su lado más riguroso desde su lado más difícil para todos y para cada uno de nosotros pero fijaos aquí vamos a entrar a una zona del estudio que es absolutamente maravillosa hay uno de los sistemas de estudio que hemos utilizado muchas veces y al que vamos a recurrir también ahora que ayuda a revelar muchos secretos que están ocultos en el texto un método de estudio que se basa en tomar la expresión que queremos estudiar y dividirla en tres partes tenemos nuestro verso completo vamos a olvidar que se compone de palabras que tienen significado por sí mismo y vamos a tomar vamos a repartirlo en solo tres expresiones la primera expresión es el conjunto de todas las letras iniciales de cada palabra del pasuk tenemos un pasuk dicho sea de paso tenemos un verso que se compone de 65 letras 65 es el valor numérico del nombre de Hashem que pronunciamos cuando nos encontramos con el tetragrammaton cuando nos encontramos con el nombre yud y después ey después bab y después ey que no lo pronunciamos ese nombre que dice adon y después hay y que tampoco lo pronunciamos en vano ese es el nombre de la mal justa ese es el nombre de la sefirá del reinado el nombre relativo directamente a nuestro mundo y a la acción en él y por consiguiente todo nuestro pasuk habla de cómo opera cómo se manifiesta ese trabajo de Betzalel ese trabajo de convertir el ruaje loquim el espíritu loquim de lo alto a algo concreto que va a devolver luz de lo bajo hacia lo alto que va a operar nuestro trabajo de retorno de agradecimiento y de reflejo hacia lo alto de la luz sagrada con que Hashem vivifica a nuestro mundo vamos a tomar tres expresiones tres conjuntos de letras el primer conjunto de letras incluye la primer letra de cada palabra que compone el pasuk por ejemplo la primer palabra que compone el pasuk es la palabra Bayaz que empieza con Bab tomamos la Bab la segunda palabra es Et que empieza con Ale tomamos la Ale y así sucesivamente la segunda expresión que vamos a tomar son las letras intermedias de cada palabra en las palabras de dos letras no tomamos ninguna en las palabras de más de dos letras tomamos de la segunda a la penúltima inclusive y juntamos todas esas letras y tenemos una segunda expresión la tercera expresión que tomamos es la letra final de cada una de las palabras del pasuk y así vamos a tener tres expresiones y nuevamente estas tres expresiones las vamos a utilizar para comprender el tikún global el trabajo de enmienda de rectificación global que hemos de aprender de nuestro pasuk espero que se entienda del modo que lo estamos diciendo y fijaros que maravilla las letras iniciales de las palabras de nuestro pasuk todas juntas suman ese mismo número 234 que decíamos recién 234 igual que Tadab Tahor 234 igual que Goel Cedro allí empieza el tikún nuestro allí empieza el tikún de construir la menorá que es de lo que se trata nuestro pasuk empieza como decíamos recién sin necesidad de sumar las letras iniciales sin necesidad de sumar nada ya decíamos que todo empieza en Goel Cedro todo empieza en Zadab Tahor todo empieza en la idea de Mashiach desde su lado más riguroso posible y obviamente si empieza desde allí va a tener que culminar en la capacidad de recibir al Mashiach en la misericordia completa en el lado de los Rahamim en el lado del Gesed todo tiene que terminar en el hecho de que Allem tome nuestro esfuerzo que es mínimo y que no vale nada al fin y al cabo somos tan pequeños al fin y al cabo estamos tan incapacitados para hacer ninguna cosa realmente significativa que obviamente Allem va a tener que tomar por bueno nuestro intento y completar él mismo la acción y Belgrat Hashem darnos Mashiach aunque no sepamos merecerlo aunque solo sepamos desearlo y ser fieles en la pequeña medida de nuestras posibilidades al intento y entonces a partir de eso bueno recibir la Geulá increíblemente felices aunque de verdad de verdad de acuerdo a la justicia no sepamos merecerla ya sabemos cuál va a ser el camino ya sabemos cuál es el punto de partida el punto de partida está en lo que decíamos hace un rato en la excepción Zahab Taor que está dentro de nuestro propio Pazuk y también está insinuado en las iniciales de cada una de las palabras del Pazuk una vez que sabemos eso vamos a tratar de entender eso es el lado de la Ajna vamos a empezar por ahí eso es el primer paso del Tikún asumir la realidad la realidad es que realmente el modo concreto en que nos es ofrecida la Geulá el modo concreto en que Allem nos ofrece la redención completa es el modo verdadero inicial es por vía de que lo merezcamos con absoluta justicia que aprendamos a vivir sin pecar que aprendamos a vivir sin transgredir y sin profanar que aprendamos a ser de verdad buenos que aprendamos a ser éticos que aprendamos a cumplir la Torah y a honrar todo lo bueno que ayer nos da que aprendamos a saber que nada de lo bueno que tenemos nos pertenece y que lo que nos parece malo tampoco es malo que todo estará bien de verdad que aprendamos en definitiva a ir a pies juntillas en la ley que ayer nos dio sabiendo que esta vida no es más que un pasadizo que atravesamos que no es real sino que es un pasaje que atravesamos con el que tenemos herramientas para merecernos la vida de verdad que es en el mundo por venir pero seguimos adelante porque una vez que asumimos eso llegamos a la segunda fase que está indicada por las letras intermedias de cada una de las palabras que componen nuestro verso que componen nuestro Pazuc suman en total una cifra un poco más grande que es 2926 y hay tres Tzukim hay tres versos en todo el Tanaj en todas las escrituras sagradas que tienen el valor numérico 2926 solamente efectos ilustrativos no vamos a entrar ahora en los tres porque otra vez también de estas tres tendríamos la posibilidad de construir otra versión del camino tripartito del Tikún y nos vamos a ir muy lejos por las ramas ya tenemos dos en el estudio que estamos haciendo ahora solamente para quien quiera luego entregarse a esa reflexión y a esa meditación por sí mismo vamos a decir que el primero es el verso que está en yod en jod 2110 el segundo está en Teilim 354 y el tercero aquel que sí vamos a estudiar se encuentra en Bamituar en el libro de Bamituar en el libro de números capítulo 22 verso 2 y es el que comienza ya para allá que lleva el nombre de Balak y dice así y atención que estamos entrando en la segunda fase del Tikún que es la fase de Abdalá una vez que asumimos de verdad cuál es la realidad una vez que asumimos de verdad que la realidad es que la Geulá es por el lado del Din que la Geulá que la redención tanto la individual como la de cada grupo familiar como la de la comunidad la de la comunidad de Torah como la de todo el pueblo de Israel como la del pueblo de Israel más los Gerim y los Reinoah como la de la creación entera tiene que ser por vía de que aprendamos a merecerla bueno ahora vamos a ver cómo hacemos para aún sin merecerla de modo completo ser capaces de ser partícipes de ella ser capaces al menos de recibirla si Hashem nos la brinda por el lado de los Rajamim por el lado de la misericordia por el lado de la piedad entonces tenemos que pasar por la fase de la Abdalá de la distinción de la discriminación por la fase de saber decir esto soy yo y esto no soy yo de esto yo me distingo todo aquello que incluye mezcla con oscuridades yo no quiero ser parte de ello yo quiero ser sola y exclusivamente luz yo quiero solamente estar del lado de la luz de la luz porque solamente la luz aplica a mí solamente la luz de verdad me atañe y no quiero otra cosa que verdaderamente la luz y entonces nos encontramos con que en 1926 dice estamos a punto nos estamos acercando a la tierra de Moab a la tierra en la cual reina un rey malvado llamado Balak Ben Zippor y ese rey malvado quiere la destrucción del pueblo de Israel y el pueblo de Israel tiene que saber defenderse defenderse moralmente de Balak Ben Zippor porque Balak Ben Zippor sabe que militarmente no va a poder contra el pueblo de Israel y Balak Ben Zippor a continuación lo vamos a descubrir en esa par allá que es lo que va a intentar hacer tras contratar a Bilam el más terrible de los brujos de aquellos días para que maldiga al pueblo de Israel y tras que Bilam no logre maldecir al pueblo de Israel porque ayer no lo va a permitir Bilam le da un consejo terrible a Balak Ben Zippor que lamentablemente en ese momento si funciona porque nosotros somos incautos y ahora es el momento en que podemos enmendarlo si aprendemos de verdad el Tikun y aprendemos de verdad como opera la fase de la Abdalá la fase de distinguirnos de lo malo que tenemos en nuestro Tikun le explica Bilam a Balak que lo único que puede lograr hacer para vencer al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pierda la Brajá pierda la bendición y la protección de Hashem es desmoralizarlo es lograr que el pueblo de Israel se deje seducir para degradarse en su condición moral y en su condición ética para que el pueblo de Israel se corrompa y entonces el aura de sacralidad que lo rodea y lo convierte en invencible se agujeree por todos lados y deje de ser invencible que su judo se disuelva y entonces sea fácil acabar con el pueblo de Israel Has de Jalila y ahí es cuando Balak envía a todas sus prostitutas reales a seducir a los hombres de Israel y muchos de los hombres de Israel Has de Jalila se dejan seducir por ellas y el pueblo de Israel se degrada de su condición moral y cae y se corrompe y entonces sucede mucha mortandad y pasan cosas muy horribles y perdemos mucho tiempo y mucha vida y mucha energía por haber caído en la trampa ética en la trampa moral que nos tendieron justamente ese verso después que sabemos en la Ajna fijaos que Pazuk maravilloso que hemos venido a estudiar y así es toda la Torá que viene a darnos enseñanzas que van para nosotros mismos ese es el ticún que tenemos para estos mismos días Saberim así como en ese momento no pudimos con ese ticún ahora seguro que si podemos pedintrar el enemigo siempre vio todo lo que hizo Israel a morir todo lo que Israel le hizo a sus enemigos y sabe entonces que no es Israel ese pueblo pobrecito que anda deambulando por el desierto sabe que es Israel con protección de Hashem sabe que es Israel que está haciendo lo que está haciendo porque tiene pero cuenta con la protección milagrosa de Akadosh Baruj Hu y sabe que no hay modo mientras Israel tenga esa protección milagrosa no hay modo alguno en que sea posible vencer al pueblo de Israel y entonces que sucede sucede que Balak se va a proponer vencer a Israel por el lado de la magia y no va a poder si contamos con la protección de Hashem y no incurrimos en la bodas de Ará en la idolatría y entonces va a intentar lo que intentan hoy con éxito terrible demasiado a menudo todos los pueblos que nos rodean y toda esa cultura occidental monstruosa que intenta invadirnos todo el tiempo con su promiscuidad y su culto de todos los males de este mundo que es hacer derribarnos de nuestra condición ética derribarnos de nuestra condición moral derribarnos de la sacralidad sexual derribarnos de nuestra concepción sagrada de la familia Bayar Balak Ben Chippor en la escuela Israel la de Morí y vio Balak Ben Chippor todo lo que hizo Israel al pueblo de Mor esos brujos idólatras que nos acabaron de salir al encuentro y que a lo largo de toda la historia van a intentar derribarnos de continuo con sus idolatrías al punto que nuestros sabios en la Gemara hay muchísimos cercos que nos ponen hay muchísimas mitzvot que nos dan reglas que nos dan para cumplir que tienen por único objeto por único objeto distinguir el proceder de Israel en todos los niveles del proceder del Emorí que nada que nosotros hagamos se parece al modo en que actúan los Emorí que nada de lo que hace el pueblo de Israel tenga el más mínimo parecido se asemeje en absoluto al modo de actuar del Emorí si nosotros logramos eso Baruj Hashem hemos apagado la luz grandota porque inverosímilmente la ruta 6 hoy está infectada de policías esto es inconcebible se ve que han salido todos a la calle solo para molestar al prójimo el caso es que tenemos una advertencia en el momento de la Abdalá una vez que sabemos que por justicia en la Ajna en la primera etapa deberíamos tener Geulá y sabemos que somos incapaces de tenerla por justicia pues bien entonces Javerim tenemos que conseguirla por misericordia y para eso tenemos que ser capaces de Abdalá de distinguirnos y donde tenemos que ser capaces de distinguirnos la advertencia está en que Balak nos va a ver a nosotros y cada vez que Balak nos vea a nosotros y esto sucede en derredor todo el tiempo va a intentar que nos derribemos que nos derrumbemos moralmente y solo hace falta mirar en derredor para ver cómo funciona eso todo el tiempo todo en derredor está preparado para derribarnos moralmente para que actuemos contra la Torá para que actuemos de modo diverso como la Torá nos enseña para que actuemos de modo poco ético para que actuemos de modo promiscuo para que nos derrumbemos en la promiscuidad sexual para que nos desviemos de los caminos del bien para que seamos instintivos para que actuemos como animalitos autómatas como actúan listísimamente gran parte de la población de Occidente y no solo de Occidente y nosotros tenemos que aprender a ser kdojim tenemos que aprender a ser sagrados a no actuar de esa manera nos advierte la Torá Bayar Balak Ben Sipor Eskora Eskora Ayer Azaiz Raer La Emorí Vio Balak Ben Sipor todo lo que le hicimos a La Emorí de qué manera respondimos nosotros siendo fieles a Hashem y Hashem haciendo los milagros por nosotros a La Emorí y Balak va a intentar que no merezcamos más milagros y nosotros debemos afirmarnos entonces en la Abdalá en la distinción y ser distintos ser a propósito distintos distinguirnos hasta en lo más mínimo no mezclarnos en absoluto con quien intenta darnos el ejemplo de la promiscuidad con quien intenta darnos el ejemplo de cualquiera de las formas de idolatría no negociar con ellos no transar con ellos no intentar caerles bien intentar en todo caso darles ejemplo a ellos si ellos quieren recibirlo pero si ellos no quieren recibirlo de ningún modo bajar el más mínimo escalón de nuestra propia escala moral a todos los niveles en nuestro comportamiento con nosotros mismos en nuestro comportamiento conjugal en nuestro comportamiento respecto a nuestra familia en nuestra conducta con nuestro prójimo y hasta con Akadosh Baruj Hu no degradarnos un ápice no sentir vergüenza respecto de ellos no pensar ¿qué van a pensar de mí? ni nada parecido sino ser absoluta y completamente fieles a la ley de la Torah y entonces vamos a poder estar cumpliendo y realizando de modo correcto de modo fiel de el Trat Hashem la fase de Abdalá la fase de distinción de discriminación que debemos llevar a cabo para poder llegar a la tercera etapa a la etapa de la Amtaka a la etapa del endulzamiento en la cual somos capaces de verdad muy pronto ya mismo de recibir la Geulá completa la revelación del Mashiach pero esta vez por vía de la conducción del Geser de la piedad de los Rahamim de la misericordia con el Mashiach acudiendo y revelándose a nosotros no porque lo merecemos sino porque lo deseamos con todo nuestro corazón e intentamos de verdad con todo nuestro sentimiento y nuestro pensamiento y nuestro habla y nuestra acción intentamos ser de verdad partícipes de ello intentamos ser partícipes del trabajo de Betzalel que toma el Zahab Taor toma los Binim más puros e intenta convertirlos en luz de puro Geser de pura piedad un segundito por favor un segundito por favor y entonces de a poquito nos vamos acercando a la tercera etapa que es la etapa maravillosa esa etapa a la que queremos llegar esa etapa que es nuestra construcción en la comunidad del Torah cuan amplia quiera cada uno de nuestros Javerín que sea y todo ello con Rahamim todo ello gracias a la piedad de Hashem aplicada a nuestras acciones y llegamos así entonces a las letras finales de cada una de las palabras incluidas en nuestro Pazuk las letras finales de cada uno de nuestros de cada una de las palabras de nuestro Pazuk que van a simbolizar la tercera etapa del Tikun la Amtaka el endulzamiento la revelación por fin de puras luces de lo alto que vienen a responder de modo grato de modo cálido de modo maravilloso acariciante a la luz que nosotros con todo nuestro esfuerzo intentamos proyectar desde nuestra pequeñez y nuestra humildad hacia Hashem en ruego en súplica en súplica leal de puro amor esas letras finales de todas nuestras palabras suman 1358 y este 1358 tiene muchos sentidos tiene muchos significados y vamos a hacer apenas un breve paneo de ellos y vamos a respaldarnos y vamos a a invitaros a vosotros a que os enumitáis a un shiur espero la verdad yo no recuerdo como se titula ese shiur ahora cuando empecemos a hablar seguramente alguno de vosotros cuando escuche este shiur lo va a recordar quien recuerde de verdad donde se encuentra este shiur que dimos al respecto le suplicamos que en los comentarios a este video incluya ese link tanto en facebook como en la comunidad de Torah en colisrael.tv dicho sea de paso entre paréntesis el grupo comunidad de Torah en facebook ya tiene una dirección nueva una dirección propia a la que se puede arribar sin necesidad de recordar la larguísima dirección de facebook basta con poner colisrael.tv barra facebook y ahora uno llega directamente a nuestro grupo comunidad de Torah dentro de facebook es un buen dato y estáis todos invitados a participar de ese grupo que muy pronto va a estar unido va a estar ensamblado dentro de la propia página web de la comunidad de Torah la central en colisrael.tv saberime entonces vuelvo atrás la tercera etapa la etapa de la amtacá la etapa del endulzamiento la etapa en que por fin tiene lugar la geulá tiene por fin lugar la acción de misericordia de Akadosh Barujú que acepta con amor el mejor intento que sabemos realizar desde nuestros corazones que sabemos expresar cuando intentamos ser sagrados en nuestro sentir en nuestro pensar en nuestro hablar y en nuestro actuar e intentamos no desviarnos de ello en ninguna de las facetas de nuestra vida desde la más profanas hasta las más sagradas desde las más concretas hasta las más espirituales y llegamos así entonces al número 1358 síntesis de todo ello el primer sentido que acude a nuestra mente cuando pensamos en el número 1358 es maravilloso 1358 es mil más 358 358 es el valor de la palabra Magia más claro no podría ser y mil es lo que se llama el valor grande de la letra Aleph la letra Aleph vale 1 bien acepto la observación que se me dice aquí la dirección que decíamos es para entrar a nuestro grupo en Facebook es colisrael.tv barra facebook tan fácil como eso y la página web principal de la comunidad de Torah es solamente colisrael con k punto tv todo junto y así seguimos por favor quien pueda en los comentarios a este video ni bien esté publicado y al video anterior de hace un ratito que ya debe estar en Facebook por favor agregue todas las direcciones del caso y así en todo lugar en el que puedan colocar referencia a nuestros videos para que quien aún no conoce nuestros sitios oficiales pueda acceder a ellos será bienvenido y seguro que será de bendición muchas gracias seguimos adelante tenemos la letra Aleph tiene valor numérico 1 el valor numérico de la palabra Aleph que la designa que es el segundo valor numérico de la letra describe Aleph en total vale 111 pero la palabra Aleph se puede leer también Eles y Eles quiere decir mil y no en vano quiere decir mil porque enseña a nuestros sabios en la cabalá que en el mundo más alto de todos el valor numérico de Aleph no es uno sino mil en ese mundo más alto de todos en el mundo de Asilut en el punto más alto de todos en el mundo espiritual de donde proviene ese Magia que vale 358 Aleph vale mil entonces mil 358 es esa Aleph que vale mil que tiene que ver con el aluf con el general con el único que comanda toda la creación que comanda todo el mundo con el uno y único con ese mil del que proviene todo y de él directamente sale la conexión hacia el Magia que se proyecta en nuestra realidad 1358 en esos términos es un número absolutamente perfecto es un número que tiene que tiene todo lo que necesitamos para que de verdad se produzca esa redención que estamos pidiendo el aluf el elef la revelación más alta o el punto desde el cual se puede dar la revelación más alta de todas ese elef que es la alef en su máxima potencia se abre para dejar que se deslice y se revele y florezca hacia nosotros directamente a la figura del Magia y ello es consecuencia de que supimos hacer la Abdalá la distinción que hicimos en el paso anterior y supimos hacer la distinción en el paso anterior y distinguirnos del Emorí y asumir la voz de alerta en el momento que Balak Ben Sipor en el momento en que le morí el Lidora es la que quiere acabar Hazel Jalila con nosotros en el momento mismo en que él nos vea a nosotros nosotros ya ponemos todo tipo de cercos en derredor y no dejamos que él nos quiera seducir no caemos en su seducción y no le damos lugar ni a intentarlo de el Trat Hashem yo pido disculpas no tengo manera de ver que es lo que me está lo que me está escribiendo en el chat porque tengo el celular demasiado lejos hacia adelante y si me inclino ahí pongo en riesgo el Shibur primero y en segundo término mi propia vida estoy para darles una ilustración estoy con mucho atraso concurriendo a la ciudad de Magalea Dumín a buscar en su hogar en este momento son las una y media de la mañana y estoy yendo a buscar a nuestro querido amigo Marcelo que nuestro querido novio Marcelo a quien vamos a a continuación a llevarlo desde la ciudad de Magalea Dumín hacia el aeropuerto de Mengurión donde tiene que estar a las 3 de la mañana si Dios quiere para que vuele rumbo a Buenos Aires a casarse con nuestra querida a comprar matrimonio con nuestra querida Javerá Emilia y vale a la mención para dedicar este shiur también ya que no vamos a poder estar presentes por razones físicas en el acto mismo en que van a contraer matrimonio que este shiur que estamos compartiendo que tiene tanto que ver con la geulá y la geulá en el microcosmos tiene que ver directamente con la acción de contraer matrimonio de construir un templo nuevo un mishkan nuevo un corazón nuevo hecho de dos que están llamados desde el inicio de los tiempos a unir sus almas en una unidad nueva quiera Allem atender a nuestras palabras y aceptar que este shiur sea consagrado a que el matrimonio de ellos a que la unión de ellos a la que estamos consagrando apenas este ínfimo esfuerzo de mientras compartimos el shiur con ustedes hacer algunos kilómetros para tener el honor de llevar al novio hasta el lugar desde el que va a subir por los cielos para llegar hasta donde su novia quiera Allem que por ese mérito ínfimo y el del estudio que estamos compartiendo su matrimonio suba alto alto su unión sea del agrado de Allem y tengan siempre shalom entre ellos haya mucho mucho shalom siempre reinando en su hogar y traigan hijos hermosos al mundo y sean ejemplo de un vinyan ade ad de una construcción eterna de una construcción que ilumina en derredor a cada paso aprovechamos para compartir esa brajá pero entonces solo para decir que estamos conduciendo en este instante unos 135 kilómetros por hora porque estamos muy atrasados y por eso no puedo leer lo que me escriben en el chat porque ya sería una exageración pero seguimos adelante 1358 entonces es la conclusión de lo que tenemos que de aquello que debemos ponernos como norte cuando ya hicimos la Abdalá es lo que tenemos que querer merecer con toda nuestra alma con todo nuestro corazón para que Hashem de verdad desde ese mil que está en el mundo de Atilud proyecte hacia nosotros el 358 del Mashiach y atraiga hacia nosotros su revelación del mil puesto en el 358 y así la redención completa pero por si faltara algo 1358 es muchas más realidades y herramientas distintas de las que hemos hablado como decía hace un rato en un shiur previo que la verdad no recuerdo como es que se llama pero alguien de ustedes seguro lo va a encontrar y lo va a compartir con el resto la primera expresión que vi en el caso tiene tanto que ver con la Geulá como con la Menorami porque hoy día la Menorá del Beit HaMikdash no está en nuestras manos muy probablemente está escondida en manos del Hemorí moderno en las catacumbas del Vaticano a donde llegó después de robada del Beit HaMikdash y volverá en nuestras manos de las manos del Mashiach una vez que tengamos Beit HaMikdash de nuevo muy pronto en nuestros días pero tenemos algo con lo que representará la Menorá en cada hogar cada uno de nosotros y especialmente cada mujer judía que tiene la oportunidad de esparcir luz desde la Menorá hogareña cada vez que enciende las velas de Shabbat las candelas de Shabbat Nerot Shabbat tienen el valor numérico 1358 de esas Amtaka cada vez que una mujer enciende las velas de Shabbat enciende Nerot Shabbat enciende 1358 enciende esa llama esa luz esa candela que ha de atraer sobre todos nosotros las Amtaka el endulzamiento de la Gheula ha de atraer sobre nosotros la Gheula que proviene de la misericordia de Hashem que se enamora en tanto el novio cósmico de la novia de la novia cósmica que es el pueblo de Israel que es todos aquellos fieles al pacto de la Torah y entonces dice no podemos dejar pasar más tiempo sin unirnos a la novia sin unirnos de verdad a quien clama por mí y entonces Hashem no permite que pase un segundo más sin atraer de veras a la Gheula sobre nosotros sobre la creación entera y entonces atraemos y vemos el Magia y vemos toda la luz crecer y pasamos a una realidad nueva en la que todo es verdad y todo es milagroso y tenemos un instante detrás del otro la revelación verdadera de cuanto por lo que agradecer la certificación de que cuanto hemos hecho por fe ahora lo podemos hacer por certeza absoluta y la fe vaya que valió la pena vaya que teníamos razón en la fe vaya que teníamos razón en la teshuvah vaya que ese era el trabajo que teníamos que hacer en este mundo a todas las mujeres Nerot Shabbat no hay nada más sagrado que hacer en este instante y no hay intención más alta que poner en el instante de encender las Nerot Shabbat que ese endulzamiento prodigioso que tenemos para la Gheula esa tercera etapa haber sabido mantener tener la sacralidad casta saber que en tanto mujeres y esta es la parte de la mujer en la etapa previa de Nerot Shabbat la fidelidad absoluta en el matrimonio el pudor completo de modo tal de que no por verme a mí peque ningún otro hombre hacer cuanto está en mis manos para que ningún hombre peque en desearme porque yo hago algo para despertar el deseo de nadie que no sea mi hombre etcétera etcétera la mujer que se mantiene a sí misma sagrada y se esfuerza por ser entre comillas un árbol andrógino para todo hombre que no es el propio y para quien todo hombre que no es el propio no es un hombre sino un árbol andrógino también y vive en unión perfecta con el hombre que es su hombre y con nadie más esa mujer en el momento que ya ha hecho la Abdalá y entonces enciende Merot Shabbat está encendiendo candelas que proyectan en este mundo esa menorá de la que hablábamos al principio que construyó de Mikshah de una única pieza de oro puro de una única pieza de Din Betzalel para que se convierta en una única pieza de Gesed que sea capaz de revelar la Geulá para todos muy pronto en estos mismos días pero 1358 es también una expresión verbal de lo mismo que estamos haciendo con la menorá nosotros recibimos de lo alto toda la expresión de Kadosh Baruj Hu que nos promete cuanto nos promete si hacemos lo que debemos hacer y nosotros repetimos que estamos estamos dispuestos que nosotros bendecimos todo el reflejo de Hashem en nuestras vidas y no queremos otra cosa que el reinado de Hashem en nuestras vidas y como decimos eso lo decimos con la frase que murmuramos después de decir la frase más sagrada símbolo de todo el espíritu monoteísta que el pueblo de Israel tiene para contagiar al mundo luego de decir Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Ejad nosotros murmuramos salvo Niyam Kippur y esta es toda otra historia que la decimos en aquel shiur al que hicimos mención Niyam Kippur lo decimos en voz alta pero salvo Niyam Kippur siempre lo murmuramos decimos Baruj Shem K'vod Malchutole Aonam Baed bendito el nombre del Kabod del honor del reflejo del reinado de Hashem el reflejo del reinado de Hashem que es lo único visible a mis ojos bendito sea por todo el tiempo del mundo por todo el tiempo en que haya mundo por todo el tiempo en que haya testigo eso es lo que yo digo suceda lo que suceda en derredor parézcame bien a simple vista o parézcame mal a simple vista esté yo entre comillas de acuerdo a mi pobre raciocinio de acuerdo o no con lo que Hashem pone ante mis ojos con lo que Hashem pone en mis manos con lo que Hashem pone en mi vida yo acepto acepto con amor acepto con sumisión todo lo que Hashem pone en mi porque sé que es para bien y al aceptar y al distinguirme del mal yo entonces culmino y digo Baruch Shem K'vod Malhutole Olam Baed bendito sea todo el reflejo del reinado de Hashem todo aquello que sucede en este mundo visible que yo soy capaz de percibir y que refleja que solamente Hashem reina sobre toda la realidad y eso sea visible ante todo lo que da testimonio sea visible para todo el mundo y sea visible todo el tiempo bendito sea todo lo que se ve bendito sea siempre y así lo enuncio una y otra vez y de ese modo también hago lo mismo que hacen las Merot Shabbat lo mismo que hacen las Candelas de Shabbat respondo con luz de lo bajo respondo con mi propia luz a la luz que Hashem me está ofreciendo desde arriba y la luz que yo enciendo aquí abajo es la que va a abrir los conductos para que podamos recibir la luz verdadera la luz enorme la luz sagrada la luz reservada desde el inicio de los tiempos para los Tadikim y para el mundo por venir que Hashem viene reservada para nosotros y para volcar por los conductos que nosotros sepamos abrir y que ahora estamos aprendiendo una vez más otra formulación del camino por la cual vamos a saber abrirla y eso mismo hacemos con otro Pazuk otro verso que también está en Tehilim en el capítulo 20 verso 8 y que también tiene valor numérico 1358 y que dice y hemos hablado de esto aquellos unos en carros y aquellos otros en caballos en las distintas herramientas de guerra sobre carros de guerra sobre tanques de guerra van unos y a caballo van otros y como hacemos la guerra nosotros en el nombre o con el nombre de Hashem nuestro Eloquim de Hashem del lado de Gesed que Él es nuestro Eloquim del lado del Din el que hace juicio con nosotros no es el del lado del rigor sino el del lado del Gesed Hashem es nuestro Eloquim unos van con carros de guerra otros van con caballos con la caballería con los tanques nosotros con que salimos a la guerra de verdad recordando evocando activando en nuestra realidad el nombre de Hashem nuestro Eloquim es desde esa fe completa que es otra forma de decir Baruch Shem Qod Mal Jut Olam Baed que es otra forma de encender las candelas de Shabbat declarar que así es como verdaderamente nosotros hacemos la guerra por eso acaso el Rebe de Lubavitch mirad que maravilla cuando se refiere a las Nerot de Shabbat dice algo maravilloso el Rebe de Lubavitch envió a todos los niños de Israel a que contagien y a todos los que lo siguen a que contagien precisamente la costumbre y la mitzvah de encender velas de Shabbat incluso entre aquellos que entre comillas creen que no cumplen mitzvot creen que no cumplen Torah que empiecen aunque sea por el lado de las velas de Shabbat y por qué eligió justamente esta mitzvah explica el Rebe de Lubavitch que elige esta mitzvah precisamente porque las velas de Shabbat se llaman Nerot Shabbat Kodesh las velas del Shabbat sagrado y Nerot Shabbat Kodesh sus iniciales son Nerot una Nun Shabbat Shin y Kodesh Kuf juntas Nun Shin Kuf dan lugar a la palabra Neshek y Neshek es armamento Neshek son las armas son las armas que tenemos para salir a la guerra y eso mismo está insinuado en el 1358 de Nerot Shabbat en el 1358 de Baruch Shem Khod Mal Jutole Aolam Baed y ahora en el 1358 de ellos van con la infantería y ellos otros van con los caballos y nosotros vamos y ellos otros van con los tanques de guerra y nosotros vamos con el nombre vamos evocando el nombre de Hashem nuestro Eloquim y así es como salimos a la guerra y con ninguna otra cosa no necesitamos más armas que aquellas que la fe pone la fe verdadera pone en nuestras manos porque así es como estamos produciendo la Amtaka una vez que hicimos la Ajna'ah que entendimos de verdad cuáles son las reglas que rigen la vida y que rigen el mundo una vez que hicimos la Abdalá que sabemos que a priori solo por vía del juicio podríamos recibirla Geulá completa y no estamos a la altura de recibirla así y entonces imploramos ante Hashem queremos Geulá por el lado del Jez por el lado de la piedad y estamos dispuestos a hacerla Abdalá estamos dispuestos a lograr que Balak Ben Sipor y que Lemori y que todos los suicidios y que todos los idólatras y que toda la pornografía y que toda la promiscuidad y que toda la televisión y que todo Hollywood y que todo ese universo hecho solamente para derribarnos de nuestra conducción sagrada y que todo el mundo de la moda y que todo el mundo que enseña que la mujer es un objeto y que tira a la mujer abajo de su condición de dignidad de reina y la convierte meramente en objeto de deseo y que todo eso no nos importa y no queremos saber nada con eso y hacemos nuestros cercos en derredor una vez que todo eso disponemos de la guerra disponemos del Nezhek y disponemos de las armas de verdad para la guerra que el Mashiach ha de librar por puro jesed por pura piedad junto a nosotros para traernos la geulá completa y por eso es que dos cosas más 1358 es también el verso de Tehilim nuevamente el verso que está en el Tehilim capítulo 72 y nada menos que 72 que es el valor numérico de la propia palabra jesed piedad el último verso el verso 20 con que concluye con que se redondea el jesed de los Tehilim dice calut silot david benishay calú se completan aquí las silot las plegarias de david benishay pero como dijimos en aquel otro shiur la palabra calú se puede traducir por se completan son completadas aquí pero también puede salir de otra raíz calú sale de la raíz calá que es novia esa novia cósmica de shir a shirim esa novia que somos nosotros del creador que somos la novia oculta todo el tiempo que es la yejiná la presencia divina de hayem está en el exilio pero en el momento mismo en que se revela el mashiah en el momento mismo en que da comienzo la geulá de verdad ya dejamos de ser la novia oculta que anhela al creador pasamos a ser de verdad la novia pasamos a contraer matrimonio con el creador pasamos a la unión de la creación con el creador en geulá completa en esponsales sagrados completos esponsales cósmicos calut filó david benishai en este 1358 en el momento en que disponemos del armamento de verdad en el momento en que completamos todo el trabajo de la ajna y de la abdalá y estamos sumidos de llenos en la antacá con una felicidad increíble cremando y construyendo jesed con nuestras candelas en ristre siendo nosotros partes de la menorah de betzalel alumbrando nosotros con nuestra propia luz dentro del mishkan dentro del templo cada quien en su siendo la menorah gigante de la comunidad del torah para alumbrar en este mundo en ese momento calut silot david merishay las silot de david merishay las silot más altas de todas las plegarias más alucinantemente increíbles que sirven para elevar con palabras de enorme dulzura nuestros deseos y nuestros ruegos hacia el creador en los exquisitos versos de los salmos de los peilín que obran maravillas en ese momento calú se convirtieron en calá llegaron al nivel de novia cósmica arriban enteros y puros desde nuestros labios y desde nuestro amor y desde nuestro deseo y desde nuestra voluntad de bien e imploración a yem arriban directamente hasta donde se encuentra el novio cósmico hasta donde se encuentra el trono de kadoch barujú para lograr medirat a yem que la geulá de verdad se termina de revelar entera para nosotros calut filot david benishai y así llegamos jaberim de desrat hay más pero el último que vamos a tratar hoy de los pasos de desrat hay que están simbolizados en este 1358 a la conclusión a donde buscamos de verdad llegar de modo completamente revelado y sin más desviaciones hemos realizado juntos todo el proceso de abdalá de ajna primero de sumisión a la realidad de amtacá de abdalá de diferenciarnos de todo lo que es mal y ahora estamos en el proceso de amtacá en el proceso de amtacá toda esta luz que estamos encendiendo jaberim nos rebosa y aprendimos que desde el magia se derrama la luz sobre toda la realidad si somos todos fieles si ninguno de nosotros escapa de verdad de donde debe estar produciendo de verdad trayendo hacia la creación trayendo hacia nosotros la luz del magia cada uno de nosotros y la realidad entera se convierte nada más y nada menos que en un faro que alumbra en derredor al resto de la realidad hasta el punto que no reste más oscuridad hasta el punto que cada chispa de oscuridad que como decíamos al inicio estaba en manos de Nimrod estaba en manos de las fuerzas oscuras que intentan atrapar hacia sí energía de la que du ya hasta el punto que nada quede en manos de las fuerzas oscuras de las pulsiones oscuras y entonces incluso los caminos cerrados aquellos por los que fuimos hoy más temprano por distracción y luego rectificamos y hicimos algunos kilómetros extra para rectificar que todo ello termine conduciendo únicamente hacia el foco de toda luz en el Beit Amikdash donde está nuestra menorá de pronto va a ocurrir que el camino que me llevó por error a Haifa también lleva a Yerushalayim y que el camino que lleva por error a donde sea que lleve por error también conduce a la secralidad y ya nadie más puede equivocarse porque la realidad la verdad la verdad absoluta y completa y entera y eterna ahora es evidente a los ojos de todos y nadie quiere más que 28 de la noche de hoy que es debajo de las alas de la Yejinah de la presencia revelada de Yerushalayim de la sefirah de Malhut del reinado de Yerushalayim cuando por fin está enmendada cuando por fin su realidad está rectificada y goza de toda la luz porque ya han tenido lugar para siempre y para que no haya más separación los esponsales sagrados del creador con toda la creación por vía del pueblo de Israel porque a partir de ahora no hay más divorcio porque cada alma masculina se ha encontrado por fin con cada alma femenina y estamos juntos en camino con cada alma femenina que le corresponde y desde esos núcleos completos únicos indivisibles y compactos desde la suma de todos los hogares perfectos arribamos juntos al nivel de yajidad al nivel de de todas las almas que ya no se separan más que ya nunca más pueden separarse y que ya nunca más pueden dividirse porque ahora sí tiene lugar la geulá para todos debajo de las alas de la yejiná a partir de ahora ya con la geulá completa y sin más separación posible que así sea ahora para mérito y también por mérito de los esponsales sagrados que tendrán lugar en pocos días entre nuestro javerín marcelo y emilia y por mérito y para mérito de los esponsales sagrados de cada pareja de la comunidad de torá cada pareja sagrada de la comunidad de torá que que haga que haga mejores esfuerzos de tener shalom en su hogar y se rija por el camino sagrado para que todo todo lo que realice sea de verdad para bien y para que cada uno que aún por mérito de cada uno y para mérito de cada uno que aún no ha hallado su pareja sagrada o que la ha hallado pero aún no no ha logrado unirse a ella un segundito por favor para cada uno y todos que por mérito del camino sagrado en que estamos juntos y para mérito de todos en conjunto para felicidad para brajá en el camino que seguimos que todos juntos logremos ser ladrillo en esta creación que nuestro trabajo cada uno a su medida se una de verdad en la construcción de esta menorá que convertirá el din en puro jesed en pura geulá y así ve el ratashem hayemos revelado ante nosotros muy pronto ya mismo la revelación completa del y de la geulá completa tal como aprendimos hoy en este pasuk que hemos estado estudiando en dos capítulos que está en la parashat bayakel donde se construye la menorá en el libro de shemot éxodo 37 17 y que dice y del que tanto tanto nos queda por aprender así seguiremos aprendiendo próximamente javerín con todos vosotros gracias por haberme acompañado hasta aquí con mucho amor y sea para enorme brajá y con todos ustedes un abrazo grandote mis brajot para todos shalom y seguiremos luego shalom shalom con vosotros aquí Daniel entrando como siempre baruj hay may y 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 Gracias.